Estamos en California para ver los riesgos de ser veloz. El auto explotó cuando llegaba a la línea final, a más de 450 kilómetros por hora. Increíblemente, el piloto Anton Brown salió ileso y por sus propios medios. Esta es la nueva campaña de MINI, que se propuso sorprender al mundo con una prueba tan espectacular como peligrosa. Estamos en los Alpes, en un exclusivo resort de esquí francés. Él es el famoso piloto Guerlain Chicherit, que participó en el Dakar en nuestro país. El desafío, un backflip, o sea, una vuelta hacia atrás, 360 grados de adrenalina pura. Chicherit entrenó cuatro años para lograr este salto. Con ayuda de ingenieros, tenía una sola misión, entrar a la rampa a 37 millas por hora. Ni una más, ni una menos, para asegurar el éxito. En la Academia de Golf Campbell, en Carolina del Norte, una prueba de habilidad. ¿Serán capaces estos nueve golfistas de acertar nueve pads simultáneos en el mismo hoyo? Ahora, desde la cámara sobre el green. Un pad, en realidad, nueve pads increíbles. ¡Increíbles! Atlanta, Estados Unidos. Dylan Murray, de 12 años, podría estar tranquilamente en este micro, yendo al colegio. Pero este chico tiene un futuro enorme en el automovilismo. Y si no lo creen, miren lo que es capaz de hacer con un auto. Corre desde los cuatro años, y todavía le faltan otros cuatro para sacar la licencia. Aunque a juzgar por lo que sabe hacer, no va a tener problemas con las pruebas de manejo. Nos vamos al calor de la hermosa Hawái. La tradicional Volcom Pie Pro tuvo un ganador de 19 años. El local John John Florence hizo magia sobre las olas. ¡A disfrutarlo! En el mundo de los riders, decir Greg Illingworth es hablar de uno de los más grandes y respetados. El sudafricano es inspirador de las nuevas generaciones, así que decidió recopilar lo mejor de su carrera en un video espectacular. ¡A disfrutarlo! ¡A disfrutarlo!